Hola a todos ustedes, amigos, aquí es un programa de una amiga esta mañana. Nos quieran acompañarlos como debe de ser porque la arena se está muriendo después de que pensamos que iba a ser más. Pero bueno, me da mucho gusto recibir a estas tres chicas que son integrantes del grupo Emilian Co. Me ha puesto el programa para allá, los que nos estoy comunicando y me da muchísimo gusto saludar. Aquí tengo a Ancienda Amoyga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Algún salud especial? ¿Algún salud especial? Pues para todos los que nos ven a estas horas de maturación, sábado por la mañana, así es un producto de saludos a todos los que nos ven. ¿Latina, a quién les hace que te llevan? Prácticamente al año. Pues prácticamente que hay más de cosas. Yo ahora vamos a ver en esta chica, en Janina, que se muestran a nosotros el café, de a nosotros, de los papatillos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué? Sí, sí, sí. Y con eso. Y también es una participación de otro aquí en el canal de este grupo. ¿Cómo estás, María? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí, quiero alzar. Y me ha regresado. ¿Por qué en el quito año no hayas? Sí, sí. Estoy en el aire, sí. ¿Algún salud especial? ¿Por qué en el quito año no hayas? Sí. Sí. ¿Algún salud especial? ¿Cómo estás por allá? ¡Gracias! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video